¿Cuál es el momento en que aparece Lacan? Ahora, ese es el momento en que aparece Lacan. Lacan no es una línea, Lacan es la continuación. Lacan dice al final, soy el único que leía Freud. Entonces él propone la relectura de Freud y critica un poco a todos estos que habían logrado preservarlo sin entenderlo, por ejemplo. Y yo creo que se rejuveneció totalmente la mayor producción que hay en el momento científico y psicoanalítico. Lo que pasa es que hay unas trampas que se hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos no es que no exista el psicoanálisis. Los psicoanálisis más caros, más prestigiosos están en Manhattan. Pero no son médicos, no son psicoanálisis. En España, ¿por qué fui al mundial de psiquiatría? Están los psicoanalistas más exquisitos, pero son médicos, no son psicoanálisis. O sea, tanto en España como en Estados Unidos no se deja trabajar de patología los psicólogos. Por eso hablan de clientes y no pacientes. O sea, no se les permite acceder a la patología. Eso pasaba en Argentina también. Pero no es que haya desaparecido el psicoanálisis. O sea, lo han desarrollado los médicos y lo siguen desarrollando. La asociación psicoanalítica hizo lo mismo. No permitía entrar a los psicólogos. Cuando yo empecé a ejercer, si un paciente llegaba a decir que yo estaba atendiendo lo psicoanalíticamente, me metía en preso para ejercicio ilegal de la medicina. Peleamos la ley gremialmente. Fui de la asociación de psicólogos de La Plata. Fui de la asociación de psicólogos de la República Argentina. Peleamos la ley. Y logramos sacar la ley donde el psicoanálisis no sea patrimonio de los médicos. Y eso es lo que hay en el momento en Buenos Aires. Por eso cualquiera hace residencia. Cualquiera puede ser jefe residente. Cualquiera puede ser director de hospital. A mí tocó ser el primer director psicólogo en un hospital de los psiquiatras. Justo había salido la ley. Esa feliz se le dio ocasión. Pero es un problema simplemente de que no se le permitía el acceso a los psicólogos. No es que los psicólogos hubieran superado la psicoanálisis. Por eso que, si uno escucha al psicólogo español, al psicólogo americano, es como un consejero familiar. Es un orientador, así, en problemas actuales. No puede hablar de patología. No puede hablar de guardia. Está como bastante limitado. Puede hacer investigación, a lo mejor. Pero hay que decir, no es que haya desaparecido y haya superado lo anterior. En realidad nunca lo dejaron entrar. Y Argentina ha sido una excepción. En Francia también. Donde se les permite, precisamente, trabajar en psicopatología. Y ha resultado. En estos momentos, el 80% en Argentina, en salud mental, está en manos de psicólogos. Ser médico no es ser más que psicólogo. Acá pareciera que el psicólogo es una especie de paramédico, en términos que va a preocuparse que tome la pastillita que le dio menos. Allá no. Allá pueden hacer licencias. Pueden firmar abortos terapéuticos. Un psicólogo. Las licencias tienen una cosa como graciosa. Cualquier vago aplaudiría esto. Un psicólogo no puede hacer licencias por tiempos cortos. Por las patologías que mueve. O sea, le aceptan una licencia de un mes o dos meses, pero no de tener... Yo creo que el campo clínico es muy vasto. Sabes que hay tres formas de mentir, ¿no? Siempre están las mentiras grandes, las chicas y las estadísticas. El tema es a qué se lo va a aplicar. Por ejemplo, si nosotros pensábamos que la cobertura... El Ministerio dice que hay un 60% que precisa apoyo psicológico. Dos de cada diez es lo que todo el mundo, más o menos de todo lo que viven los psicólogos, los psiquiatras. Pero hay cuatro más en Chile que dicen consecuencias del estrés. Una buena pregunta sería, ¿por qué cuatro de cada diez chilenas tienen miedo a vivir en Chile? Es interesante. Es interesante para la salud pública. Pero el tema es, si toda la UTA, con abogados, con ingenieros, toda la UTA, atendiera ocho horas diarias consultorio psicológico, no daría de acuerdo a lo que la pagaría. Estamos terriblemente lejos. Es un lugar que lamentablemente sobran los pacientes. Todo Chile suele ser lo mismo. Si no es profesional. Algo parecido pasa hasta con medicina. Esto de que envejezca la población. Yo he escuchado decir a Archivaldo Donoso, un neurólogo referente y debe ser de primer nivel acá en Chile, que hasta se le había ocurrido, que es loco eso, ¿no? Se le había ocurrido que hasta los psicólogos medicaran Alzheimer, que no iban a tener médicos para atenderlos, simplemente por el medicinamiento de la población. Y epilepsia, por ejemplo. Claro. Entonces, no, no, estamos muy lejos de poder cubrir. Por otro lado, porque digo que es una mentira estadística. Porque, si yo vendiera jabones, entonces, y para que me funcione la fábrica, que el 80% de los marequeños usarán mi jabón, sí, está mal la situación. Es bastante difícil hacer eso. Pero un psicólogo satura tan rápido la consumo. Porque a los pacientes lo tienen que volver a ver. Claro. Entonces, veinte, treinta pacientes, que sería ganar tres, cuatro veces lo que ganan empleándose en cualquier lado. Este... No lo van a conseguir en 180 mil personas. Conseguir veinte. Ahora, lo real es que el clínico no es cualquier. Eso es cierto. Hay que tener el clínico para la guitarra. Pero yo, si tuviera la uña, no dudaría en ningún momento. Mira, yo trabajé en el servicio de psiquiatría. Inventamos el cargo. ¿Dónde estaba el cargo del psicólogo? ¿Para qué querían el cargo? Para tomar el rollo. Por lo único que nos conocen ahora es poco más. Claro. Entonces, el tema era tomar el rollo. Ahora, yo iba a la mañana, era media jornada, ¿no? Y me iba a la mañana hacia la sala, en el psiquiátrico, en el psiquiátrico. Después iba al tercer piso, ayudaba a bien morir, en el psiquiátrico, 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 en el psiquiátrico. Después iba a atender consultor externo. Me agarré la peste cristal porque estaba ahí cerca de donde era perinatría. Atendía varios pacientes, hasta la una, una cosa así. Y a mí me pagaban por ese trabajo lo que equivale a un bono con ASA por bebé. Entonces, es tan grande la diferencia si uno la puede hacer. Al paciente le pasaba lo mismo, porque también le cobraba un bono. Pero era como diferente la atención. Entonces, yo creo que tenemos una carrera hermosa nosotros. En un país como este, que es tan difícil, se cobra a la mujer el ejercer una perfección. Entonces, estar en una profesión sin jefe, que pueda administrar su tiempo. Es una hermosa carrera, es una hermosa carrera. Yo hace 35 años estoy haciendo todo el día. Y sigue siendo desgraciado y tiene una hermosa carrera. Pero, me parece que, a veces es más difícil. Cualquier línea que yo piense que tengo que estar en relación de dependencia, se satura en ese guía. Pero, chimérica no tiene para nada ese impedimento. Al contrario, y sobró un paciente. Eso es como que, debería ser una cosa como más natural. Claro. Bueno, alguna vez no fue. Hace unos años, estábamos más orientados a clínicas en la carrera. Sí, también estos fueron los clínicos. O sea, sería un momento de que Nancy tuvo cargos, Julio fue rector, o también Julio fue vice-rector. O sea, no estaba con doctorado. O sea, se fue como... Me acuerdo hace un momento de introducción a psicoterapia. No le quiero crecer a Nancy, pero tomábamos más de 100 años de práctica y clínicas. Los tres eran una cosa. Pocas cárteras. En todo el norte no había otra. ¿Sí? Y yo sigo pensando que a nosotros nos diferencian por clínicas. Claro. O sea, esperen que curemos a alguien. Esa es como la idea. Yo del médico espero que haya un remedio. Y por más que me diga, sí, no, yo estupendo, yo me dedico, ¿qué es? Y yo a hacer deporte. Sí, bueno. Pero si está enfermo, que es un remedio. Y está pasando ahora también la ventaja de Rolla. Porque tribunales no aceptan más el juicio de expertos para decir que alguien es psicóloga. En un peritaje. Piden el psicoanalítico, el Rolla psicoanalítico, ¿no? No. ¿Quieres saber la diferencia? ¿Cuál es? Es una cosa que me preguntan siempre. Echner gastó más de 20 años en dar la confiabilidad y la validez. Por eso cada vez que nos molestan con eso, si estamos ahí. Claro. Pero Echner espandalizó de tal manera el test que le sacó la gracia que tenía. O sea, le hizo perder el concepto de la percepción, de interpretación, que por lo que los mismos psiquiatras reconocen que es lo único válido, en caso de los bordes, en caso de los trastornos de personalidad, igual que el tal, son los únicos que se pueden tomar para diferenciarlos, o no se pueden hacer encuestas para los trastornos de personalidad. Entonces, el mejor ejemplo que yo creo que es más gráfico, sin conocer a ustedes, es el siguiente. Hay una lámina en que todo el mundo, o la mayoría, ve una mariposa. Ahora, si yo dijera, vamos al sentido común. Si yo dijera, es una mariposa que está por volar. Es una mariposa que está agachada. Es una mariposa que en un tomolo la clavó y la dejó clavada. Es una mariposa nocturna porque es negra. Es una mariposa alegre. Es una mariposa que está jugando. Por lo tanto, yo debería pensar, desde esa perspectiva, que, por sentido común o más, que las personas que dan este tipo de respuestas son diferentes. O sea, el que dice una cosa o dice otra, alguna diferencia debe tener. Bueno, para Edner, todas son mariposas. Es un gráfico para entenderlo. O sea, puede servir para una investigación, porque está estandarizado, pero el clínica no se lo puede utilizar. Los peritajes que uno de Argentina no se acepte como presentarían. Y ahora, en el caso este, para determinar si es positivo. Es un gráfico para la piedra, pero la piedra, en la piedra, no se lamentó. No hay problema, ni mucho. Ayudamek, eso es muy raro, lo que pasa. Es un gráfico para la piedra. Fíjate